oriundos de la circunscripción de Nzormbatún, residentes en las cabeceras distritales que más abajo se indican, para una importante reunión de información y coordinación que va a ser presidida por el hermano militante presidente de la comisión abajo firmante. Dicha reunión tendrá lugar sucesivamente como a continuación se inserta. En Malabo, mañana viernes, día primero del mes de junio del año en curso, sobre las 17.30 horas en la sede de la Oficina Nacional del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, cito en Malabo II. En la ciudad de Bata, el sábado día 2 del mes de junio del año 2018, sobre las 13.30 en la sede de la Oficina Nacional del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, cito en Uncuántoma. Y en Unzor, el domingo día 3 del mes de junio del año 2018, sobre las 13.30 en la gran sala de recepción de EMBAM. El orden del día de dichas reuniones se van a dar a conocer al inicio de la misma. Por disciplina del partido se encarece la máxima asistencia y puntualidad de todos los convocados. Democracia, desarrollo y bienestar firma el presidente de la comisión. Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, comisión distrital de seguimiento de mi comisión. Por medio del presente se convoca a todos los miembros de esta comisión de seguimiento, a todos los militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, o riundos del distrito de Mikuamistán, que fijan su residencia en esta ciudad de Malabo y así sus sucesivos varios adyacentes, para una importante reunión que se va a desarrollar este sábado, día 2 del mes de junio del año 2018, a partir de las 12 horas en punto del mediodía, en la sede de la Oficina Nacional del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, cito en Malabo II, el orden del día se va a dar a conocer al inicio de la misma. Por disciplina del partido se encarece una vez más la máxima asistencia y puntualidad de todos los convocados. Democracia, desarrollo y bienestar firma el presidente de la comisión de seguimiento. Ministerio del Interior y Corporaciones Locales, Ayuntamiento del Distrito Urbano de Moeri, Bioco Sur, por medio del presente se comunica a todos los ciudadanos del Distrito Urbano de Moeri y Bombe Poblado, para que participen a una importante reunión de concertación, por la celebración de la fiesta patronal, que tendrá lugar en el Centro Cultural Ecuator guineano de esta ciudad capital, el día 2 del mes de junio, sobre las 17.00, que va a ser presidida por la comisión organizadora de dicho evento. Se encarece la máxima asistencia y puntualidad de todos los convocados. Por una guinea mejor firma el alcalde presidente del Ayuntamiento del Distrito Urbano de Moeri. El Instituto Nacional de Promoción y Desarrollo Empresarial Impide y el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial Banje, convoca por medio del presente a todos los representantes de las pymes que más abajo se relacionan para una importante reunión que se va a desarrollar mañana viernes, día primero del mes de junio, en la sala de reuniones del Ministerio de Comercio y Promoción Pymes, en el quinto piso, sobre las 11 horas en punto de su mañana, para que puedan tratar temas relacionados a la reestructuración de las deudas que mantienen con el banje asociados al Fondo de Garantía Parcial de Créditos. Relación que se cita. Señor don Policarpo Obugasdé Umbuña, representante de Mamut. Señor don Idelfonso Miguel Ayécaba, representante de AETI Sociedad Limitada. Señor don Ángel Mangue, representante de AFEMASAL Sociedad Limitada. Señor don Atiliano Bozoca, representante de CRISATIL Sociedad Limitada. Señora doña María Borriesa, representante de la discoteca y centro comercial. Señor don Anacleto Michandón, representante de GAS IDEAL. Señor don Justín Omba, representante de Ingenieros Guinea Group Sociedad Limitada. Señor don Juan Esonequa, representante de Multiservicios ANDI Guinea Ecuatorial. Señora doña Elogi Ángelo Bono, representante de PMEA Sociedad Limitada. Señor don Juan Undón, representante de Socioconsulting Sociedad Limitada. Señor don Eugenio Barbosa Mueña, representante de Transáfrica Internacional Servicios Guinea Ecuatorial Sociedad Limitada. Y por último, señor don Armando Mbó, representante de Urreca Transport Sociedad Limitada. Se encarece la máxima asistencia y puntualidad de todos los convocados. Por una Guinea mejor firma el director. Por razones de mantenimiento preventivo de los centros de transformación B215, B316, B318, B321, B545 y B418, ubicados en los varios calles que más abajo se relacionan, la Dirección General Segesa pide comprensión por todas las interrupciones de suministro eléctrico que se van a ocasionar mientras duren los trabajos. El cronograma de los trabajos son los siguientes. Para mañana viernes, día primero del mes de junio, en el barrio Campoamor, en frente de Cerámicos, horra de interrupción a las 9.00 hasta las 11.00. El sábado día 2 del mes de junio del año en curso, en el barrio Malabo II, Ministerio de Obras Públicas, tiempo de interrupción a partir de las 9.00 hasta las 11.00 en punto. Por una Guinea mejor firma el director regional insular de Segesa. La tintorería Elegance Pressing comunica a su distinguida clientela la existencia de sus dependencias de ropa y otros artículos que en su día depositaron sus clientes para su lavado, limpieza o adecentamiento y que finalmente no han retirado en un periodo superior a un año desde la facturación. Por ello se les concede un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación de este aviso por los medios informativos nacionales para su retirada. Finalizado el mismo se entenderá que renuncian a su propiedad y la empresa procederá en consecuencia. Por una Guinea mejor firma el director. La administración del buque nacional Jibló tiene el gusto de anunciar a todo el público interesado sobre el viaje del buque nacional de referencia rumbo al puerto de Bata, litoral, para el lunes día 4 del mes de junio del año en curso, admitiendo carga y pasaje. Hace constar a todos los interesados que las operaciones de venta de pasaje, así como la facturación de carga en general, tendrá lugar el domingo, día 3 del mes de junio, a partir de las 8 horas en punto de su mañana, en las oficinas de la agencia situa a la altura de la barrera de acceso al puerto o en la escala o muelle. Asimismo comunica a todos los pasajeros sobre la necesidad que tienen de presentar previamente el correspondiente documento de identidad personal durante las operaciones de adquisición de pasaje y de embarque. Todo ello para poder facilitar el debido control por las fuerzas de seguridad, tal y como lo exigen y aconsejan los momentos actuales. Por otra parte, hace un llamamiento de atención a todos los interesados la conveniencia que tienen de adquirir los pasajes en las oficinas de la agencia o en su defecto en la escala o muelle. Por consecuencia, la agencia declinó toda responsabilidad a aquellos que deliberadamente lo hayan adquirido fuera de los lugares arriba mencionados. Por último, hace saber a los pasajeros que no se volverá a facturar la carga el mismo día de la salida del buque. Y la hora de la salida será a las 14.00, dos horas en punto de la tarde. Para cualquier tipo de aclaración o información, todos los interesados pueden contactar con la agencia a través de los siguientes números de teléfonos. Al 222 al 27 39 75. También pueden llamar al 555 27 39 75. Por una guinea mejor firma, el director de agencia. Y con eso vamos a abrir el bloque de los comunicados. Este niño que aparece en sus pantallas ha sido encontrado por un ciudadano de buena fe en las inmediaciones del hotel Carmen Galaxy de esta ciudad. Desde aquí rogamos a sus familiares que si le están viendo en este momento que vengan a hacerse cargo de él en estas instalaciones de la televisión guinea ecuatorial SITO en Santa María 3. Rogamos a nuestros estimados televidentes que se hagan extensivo este comunicado. Atención, Rebola, Zampaca, Fiston, Bata y España. La familia Epam Rocoso desde Malabo comunica a todos sus familiares, amigos y demás conocidos que el pasado día 30 del mes de mayo falleció en el hospital La Paz de Sipopo Don José Santiago Epam Rocoso a la edad de 68 años quien fuera funcionario en el Ministerio de Obras Públicas. El velatorio se va a celebrar el sábado día 2 del mes de junio en Rebola y el entierro será el domingo día 3 del mismo a las 14.00 en el cementerio municipal de Elanguema. Don José Antonio Epam Rocoso que descanse en paz. Rogamos a nuestros estimados televidentes que se hagan extensivo este comunicado. Se quiere poner en conocimiento de todo aquel que alguna vez haya sido alumno del centro de bachillerato doctor Rafael María Nziabui de Vivellín que las actividades programadas para la celebración del décimo aniversario de la muerte de quien fuera fundador y director del doctor y reverendo pastor Mauricio Unzue-Jangobono tendrá lugar los días 1 y 2 del mes de junio del año en curso en las ciudades de Malabobata y Ebibeguín. Para cualquier tipo de información todos los interesados pueden contactar a través de los siguientes números de teléfonos al 222 al 29 71 43 al 222 al 04 12 78 y por último al 222 al 56 21 84. Rogamos a nuestros estimados televidentes que se hagan extensivo este comunicado. Don Ernesto Messier Duobono comunica a todos sus familiares, amigos y demás conocidos que para este sábado día 2 del mes de junio se va a oficiar una misa en memoria del alma de su hermana Doña Melania Ocuaedú más conocida en ámbitos familiares con el nombre de Mami en la Santa Iglesia Catedral de esta localidad a las 19 horas. Después de la misa la familia ofrece un refrigerio a todos los asistentes en el barrio Pinto. Rogamos a nuestros estimados televidentes que se hagan extensivo este comunicado. Y por último, atención de la localidad sobre las 3 de 00 una hora en punto de la tarde. Para cualquier tipo de información o aclaración todos los interesados pueden contactar con la familia a través de los siguientes números de teléfonos al 222 al 74 73 44 o al 666 al 16 45 40. Rogamos a nuestros estimados televidentes hagan extensivo este comunicado. Cuando marcan las 19 con 43 minutos damos por finalizar esta sección de avisos y comunicados. Detrás de las cámaras el equipo técnico que son los que hacen posible la emisión de este programa. No se alejen porque en breve es a las 20.00 entrará el programa Guinea en femenino a las 20.30 el avance informativo y a las 21.00 la gran edición del telediario estelar en nuestros dos canales nacional e internacional. Nos vemos mañana a la misma hora. Que pasen una feliz tarde. ¡Gracias!